Muy buenos días a todos los presentes. Sean ustedes bienvenidos a esta asamblea con motivo de la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se encuentran presentes 27 agentes municipales y agentes de policía de 35. Se encuentran presentes 42 presentes de colonias, barrios de 51. Por lo tanto, he hecho este cuero legal para llevar la presente sesión. Como segundo número tenemos la instalación legal de la sesión a cargo del ciudadano Raimundo Rivera Hernández. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 12 horas con 8 minutos del día 5 de marzo del año 2020, queda instalada formalmente la presente sesión con motivo de la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal del ejercicio fiscal 2020. Cuarto, integración del Consejo Municipal a cargo del ingeniero Omar Oterra Bautista. Voy a ser breve con respecto a la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en este caso de Loma Bonita. Primero, ¿quiénes integran este Consejo? Bueno, pues bueno, en primera mano el señor Presidente Municipal, quien también es presidente de este Consejo de Desarrollo Social Municipal, el cabido completo de este municipio, integrantes con derecho a voz y voto para las decisiones de este mismo Consejo, así como también las autoridades auxiliares, hablamos de agentes municipales, agentes de policía, presidentes de colonias, presidentes de núcleos rurales, presidentes de barrios, también formarán parte de este Consejo con derecho a voz y voto. También forman parte de este Consejo el responsable de obras públicas, en este caso el director de obras públicas, tesorero o tesorera municipal, así como también la secretaria municipal, ellos formarán parte también de este Consejo, pero únicamente con derecho a voz. De igual forma, invitados especiales, hablemos de dependencias estatales y dependencias federales, de igual forma también forman parte de este Consejo, pero únicamente con derecho a voz. Y de las funciones principales de este mismo Consejo, pues bueno, una de las principales es, de alguna manera, coadyuvar, definir cuál será el rumbo del uso de los recursos del ramo 33, fondo 3, es decir, como una reunión de priorización también, hay ustedes a través de la participación ciudadana en cada una de sus localidades, pues bueno, proponer cuáles serán las posibles obras a financiar con los recursos del ramo 33, fondo 3. Quinto, toma de protesta a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal a cargo de la licenciada Luz María Gutiérrez José. Para que ustedes, las obras que prioricen en esta mañana, sean obras que combatan el rezago social. Muchas veces queremos salones sociales, queremos obras que no van apegadas a esos lineamientos. Y pues aunque el presidente quiera, pues no se puede. También tenemos que decirles algo muy importante. Para este ejercicio 2020 hay un recorte presupuestal. Muchas veces decimos, no, pues a Loma Bonita le llegan tantos millones de pesos. Y hasta hacemos nuestras cuentas. Quiero decirles que el recurso hoy tuvo un recorte y no fue porque el presidente haya querido. El recurso del país también se destina en base a las recaudaciones que nosotros como ciudadanos hacemos. Y el ejercicio anterior, pues no fue tan bueno en las recaudaciones. Es por eso que hubo un recorte. Debemos de entender que también al recurso no llega a una sola exhibición. El recurso llega por partes. Y aunque se escuche, nos toca tanto, pues no lo tiene el presidente para ejecutarlo de manera inmediata. Los invito a ser pacientes, pero más que nada a ser equipo. Y que le tengan esa confianza al presidente. Porque cuando un pueblo no se pone de acuerdo, encima de ayudarlo, nos atrasamos. Y a nombre del honorable ayuntamiento y de ustedes, autoridades auxiliares, vamos a tomarles protesta. Protesta en guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente las funciones del Consejo de Desarrollo Municipal del municipio de Loma Bonita. Si no lo hicieran así, que este Consejo y el pueblo se los demanden. Muchas gracias. Hoy, hoy se suscribió un acuerdo en el Ayuntamiento Constitucional que preside nuestro amigo Raimundo Rivera, Presidente Municipal Constitucional y Corenturo. Bueno, yo quiero expresarles, este trabajo tiene que darle la oportunidad a todos los nohabitantes de Loma Bonita, este importante municipio, para que puedan, los que no tengan un documento legal que acredite la posesión de un terreno, darle la certeza jurídica. Enhorabuena, les deseo el mejor de los éxitos. Enhorabuena, van a estar los compañeros dándole continuidad a esta importante reunión y que esto permita que Loma Bonita siga caminando por el sendero de la superación, el progreso y el desarrollo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. El Fondo de Infraestructura Social Municipal, o los recursos que llegan al Estado y los recursos que llegan al municipio, se divide en dos partes, primero, el FICE, que es el recurso que llega al Estado o a las entidades federativas o a los estados, en este caso, pues bueno, al Estado de Oaxaca. De ahí, se distribuye hacia los 570 municipios. Y ese recurso tomó el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que son los recursos del ramo 33, Fondo 3, que llegan al municipio, en este caso, de Loma Bonita. ¿Vale? Hace mucho énfasis los lineamientos. En primero, combatir el rezago social y las carencias que tiene o que tuviera cada una de las localidades, cada una de las familias. Es decir, el catálogo nos menciona que se puede invertir en 5 de las carencias sociales. Primeramente, pues bueno, atender a poblaciones en condición de marginación y con los 2 grados de pobreza extrema más altos. Es ahí donde debe invertirse. Ahora, ¿cuáles son esas 5 carencias? 5 carencias donde se puede invertir. Pues bueno, calidad y espacios de la vivienda. Primero, servicios básicos de la vivienda, alimentación, rezago educativo y servicios de salud. Se hace mucho énfasis en esa parte. Ahora, bueno, con respecto a la obra pública, ustedes se preguntarán, los servicios básicos de la vivienda, ¿cuáles son esos servicios básicos de la vivienda? Es decir, que una vivienda cuente con el servicio primero de agua potable. ¿Sale? Después, ¿cuál es otro servicio básico de la vivienda? Energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, posterior a eso, ¿cuál es otro servicio básico de la vivienda? Que cuenten con un drenaje pluvial o un drenaje sanitario. ¿Sale? Hubo un recorte presupuestal por ahí. Entonces, no fue para Romabonita exclusivamente, ni fue para el estado de Oaxaca tampoco exclusivamente. Fue a todas las entidades federativas o a todos los estados de nuestro país.